Pero uno de los emperadores romanos llamado Domitiano, uno que iba a aparentar y a ser peor que otro que había vivido unos cuantos años antes que él, aproximadamente 20 años, llamado Nerón. Nerón, conocido como aquel que persigue a los cristianos. La verdad que el imperio romano casi sobre 400 años persiguió a los cristianos y a los judíos. Nerón hoy en día es conocido como aquel que persiguió a los cristianos. Él hizo la culpa en un momento cuando vino un gran fuego sobre Roma. Se piensa que fue Nerón el que puso el fuego porque él quería tener más espacio para sus palacios. Qué día más verdaderamente interesante cuando un día fui al parque y había un hombre que tenía un perro. ¿Y sabes cómo se llamaba el perro? Y yo estaba orando y cuando el perro se acercó, el amo le dijo, Nerón, ven. Y yo miré al perro y dije, qué interesante. Aquel que persigue a los cristianos, los perros llevan su nombre hoy. Pero aquellos que persiguieron están en el cielo y en la gloria. Pero vino otro emperador llamado Domitiano. Domitiano, y Domitiano, aproximadamente del año 81 al 94, detrás de Cristo, el gobernó allí en Roma. Él se autoproclamó como Dios y Señor, Curios, Señor. Y claro, cada persona que se autoproclama Dios, tiene un gran problema con Jesucristo, el verdadero Dios. Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, soporta mucho, muchísimo. Pero una cosa nunca te deja pasar. Él le ha dicho, mi gloria, yo no se lo voy a dar a nadie. Él dice, yo soy Dios y yo no conozco otro Dios. ¿Sabes, querido? Dios el Padre soporta algunas veces nuestras tonterías, bobadas, incluso pecados. Pero ¿sabes? Una cosa para Dios es untouchable, intocable. Es su gloria. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, toda la avanza, todo es a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, para Dios el Padre. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, Más el Dios de toda gracia. ¡Wow! ¡Qué versículo! El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Impresionante este versículo. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Fuera de Dios no hay otra gracia. No hay gracia en Mahoma, no hay gracia en Buda, en Confucius, no hay gracia en otra religión. Dios el Padre no ha dejado ni una gota de gracia para ninguna religión. Él ha dicho que su reino no es una religión. Su reino es una persona comprimida a todo lo que Dios es. La luz, el amor, el cariño, la eternidad, el perdón, la resurrección, la salvación, la eternidad. Todo comprimido en una persona, en su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia, Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Toda la gracia tangible, toda la gracia que se puede experimentar, toda la gracia que se puede anhelar, solo está en Dios el Padre. Y Dios el Padre nos llamó. ¿A qué? A su gloria eterna. El ser humano alguna vez tiene gloria, pero es una gloria que hoy está y mañana se va. Como dice el mismo apóstol Pedro, dice en su primera epístola de Pedro capítulo 1, Dice en versículo 24, Dice, Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. La gloria de Dios tiene una característica, que es eternidad. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Primero Dios el Padre dice, A mí nadie me toca la gloria. Untouchable. Toda la gloria es para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando tú glorificas a Dios el Padre por tu vida, entonces Él te responde, te dice, Por haberme honrado, por haberme respetado, por haberme amado, Pero ahora te dejo ser partícipe de esa gloria. Dice, El Dios de toda gracia, Que nos llamó a su gloria eterna, ¿Dónde? En Jesucristo. ¿Sabes querido? Dios el Padre no pudo derramar su gloria eterna en ningún otro ser humano. ¿Por qué? Un día aprendí una cosa. En Alemania yo trabajaba en un barco. Que tenía un ácido. Ácido que se come todo. El ácido más agresivo que te puedes imaginar en el mundo. Habían tres tuberías que tenían que proteger ese ácido. No podía caer ni una gota al barco, porque si no esa gota abría un agujero de arriba abajo. Eso es como en la película Aliens. Cuando heridan a este animal Aliens. Entonces esa sangre abre un agujero allí en esa nave espacial. Lo mismo ese ácido. Lo más agresivo cae. Y un día, cuando estuvimos allí en la fábrica, se abrió una tubería y cayeron unas cuantas gotas. Y esas pocas gotas cayeron sobre mí y consumaron mi ropa, mis guantes, mis gafas, mi máscara. Las deshizo. Literalmente las deshizo. Gracias a Dios rápidamente me pude quitar la ropa. Y entonces vino allí aquel químico, doctor, y con un vaso especial. Él puso el vaso debajo de la tubería y las pocas gotas que habían cayeron en ese vaso. Y yo le pregunté, ¿por qué ese vaso puede soportar ese ácido tan agresivo? Pero todo lo otro no. Y él dijo, es un vaso especial hecho para que pueda soportar ese ácido que se come todo. Cuando ese hombre me estaba explicando, me vino una cosa a la mente. Y era este versículo. Que toda la gloria de Dios, Dios el Padre la derramó en un vaso. Y solo ese vaso pudo soportar la gloria de Dios. Si aquellas gotas de ácido, que fueran dos, tres, máximo cuatro gotas que me cayeron. Si aquellas gotas hubieran caído, por lo que sea, se lo hubiera consumido. Pero ese vaso podía soportar esas gotas de ácido. ¿Sabes, querido? Cuando Dios el Padre buscó un vaso para su gloria. Su gloria es tan santa que consume todo pecado. Su gloria es tan santa que consume toda carne. Su gloria es tan santa que consume toda humanidad. Y Dios el Padre no pudo derramar su gloria sobre Moisés, Jeremías, Ezequiel, o Confucius, o Buda, o quien sea, o Zaratrustra, quien sea. Dios el Padre solo encontró un vaso donde pudo derramar toda su gloria. Era el vaso único que podía sujetar sin ser consumido por la gloria, la santidad, la luz, la eternidad de su gloria. ¿Y quién era ese vaso? Su Hijo Jesucristo. ¿Sabes, querido? Cuando Moisés saca al pueblo, dice en Éxodo capítulo 33, 34, dice, Oh Señor, ¿a quién envíes conmigo la tierra prometida? Y dice Dios el Padre, enviaré a un ángel. Y dice Moisés, no, de ángeles tengo yo bastante. Vale, dice, enviaré mi nombre. Y dice Moisés, no. Dice Dios el Padre, dime qué quieres. Y dice, déjame ver tu gloria. Y dice Dios el Padre, nadie puede ver mi gloria y mi rostro sin que sea deshecho en su estructura molecular. Pero, dice Dios el Padre, yo voy a pasar delante de ti y con mi mano protectora voy a poner mi mano delante de ti. Dejaré pasar mi gloria y me verás por atrás. Y dice la Biblia que Dios el Padre cogió a Moisés, lo puso en una peña, lo escondió y de repente pasó la gloria de Dios, su presencia, su santidad. Querido, todas las luces, todas las estrellas, todo el calor, el amor, el cariño, todo lo resplandecente de todas las estrellas, Si lo comprimes a un cuerpo, no es nada en comparación a lo que Dios el Padre es, y el Señor Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando pasa Dios el Padre al lado de Moisés, Moisés cae de rodillas y dice, el Señor Santo, lleno de gracia, lleno de misericordia. ¿Sabes querido? Cuando Moisés ve a Dios por detrás, ve la gracia y la eternidad de Dios. Yo me pregunto, ¿qué hubiera visto si hubiera visto a Dios por delante? ¿Sabes querido? Quiero decirte que Dios el Padre por detrás es más santo, más glorioso, más fantástico que cualquier Dios o cualquiera que quiera llamarse Dios. Porque Dios el Padre, como hemos leído, y este es el mensaje que hemos oído de Él, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!